Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Yo huy, tu respuesta pa' ti Mis ganas fluyen, dime qué bloqueo, baby Te apuesto pa' la vuelta, contigo estoy envuelta Que el DJ ponga la lenta y escapa' ti Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Uh, 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 uh Mi gente alegre, gente bonita, dame unas chelas Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, vengózate Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, vengózate Yo hoy, estoy puesta pa' ti, mis ganas fluyen, dime qué es lo que, baby Te apuesto pa' la vuelta, contigo estoy envuelta Que el DJ ponga la lenta y escápate Yo hoy, estoy puesta pa' ti, mis ganas fluyen, dime qué es lo que, baby Te apuesto pa' la vuelta, contigo estoy envuelta Que el DJ ponga la lenta y escápate Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, vengózate Bruta, disfruta la vida, como si mañana se fuera a cobor Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, vengózate Bruta, disfruta la vida, como si mañana se fuera a cobor Mi gente alegre, gente bonita, dame unas chelas Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, vengózate Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, vengózate Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengúchate Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengúchate Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengúchate Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengúchate Oh, 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 oh Escapate pa' la vuelta, contigo tenia vuelta Tiene ya y ponga la ganta y escapate